Estar ternado te da saber que tenés posibilidades. De todos modos nos dejaron de ser una sorpresa y una emoción muy grande. Sobre todo en el caso del álbum del año, porque salvo con Luciano, que somos amigos y que lo admiro mucho, pero que tenemos una relación, pero también somos generacionalmente muy pares, entonces vamos creciendo juntos. Y digo salvo porque yo a Luciano en la primera vez que lo fui a ver, ya lo fui a ver en calidad de, si se quiere, colega y amigo de alguna manera. Pero con el resto de los músicos, con Ciro, con Ilya Kuryaki, con Vicentíkov, digo, son artistas que hace 15 años atrás alguna vez fui a estar abajo de la lluvia esperando que abran las puertas para el concierto, ¿viste? Entonces era particular estar ahora ternado en semejante categoría con ellos. Y si bien lo esperaba, bueno, no dejo de ser una sorpresa muy grande y una emoción muy fuerte. Lo mismo con la canción del año, porque Soño Amorado es una canción muy especial para mí, que generó muchas cosas en un momento en el que la edité y ahora mismo cuando volví a reeditarla. Pero no obstante, es difícil hacerse a la idea de que uno pudo haber escrito lo que va a ser considerado la canción del año, nada más y nada menos. Y sobre todo porque si bien tengo la gracia y la suerte de poder contar con varias canciones que me hicieron muy populares, sigo siendo un autor muy joven y sigo siendo inexperto en muchas cosas y entonces me hace sentir realmente muy bien. Me queda mucho por delante. Claro, me queda mucho por aprender. Y respecto al disco, todos los discos son una continuidad, digamos. O sea, forman parte de una continuidad. Porque lo que yo pienso, en mi opinión, los seres humanos en sí somos cambio y movimiento constante. Entonces va a ser cada disco un cambio constante, pero también sigue siendo parte de mi identidad. El día que yo no esté, mi vida va a quedar contada en mi música y en mis discos. Entonces van a ser etapas distintas, pero al mismo tiempo van a ser pasos distintos del camino de una sola persona. Y por otro lado, cada disco, como cada canción, es un ladrillo en todo lo que voy construyendo, como ideal de vida y de música. Y cada uno de ellos ocupa un lugar muy determinado. Por eso trato de no hacer discos o que sean unos iguales al otro. No me sirve ni tampoco me nace, en verdad. Uso la música como forma de canalizar mis cosas. Y será por el crecimiento, por el que me ocupo, desde un nivel personal primero, es que entonces cada vez tengo ganas de decir cosas nuevas por todo lo que voy aprendiendo o voy experimentando mínimamente. A ver, ¿cómo logra el artista que la abuela, que la mamá y que la nena de tres años cante tus canciones? Porque, a ver, tema personal, yo por ahí escuchaba Riff o León, y mi hijo no lo escucha, pero con vos me pasa que mi nena de ocho también escucha tu canción. ¿Cómo logra el artista? Que no lo logra cualquiera, que me parece... La verdad es algo que también me pregunto. Ah, también lo compro. Sí, sí, pero bueno, quisiera darte la sensación de que creo que tiene que ver con dos cosas. Primero que todos ustedes me vieron crecer, ¿viste? Yo tenía 13 años cuando empecé a editar discos. Entonces, de alguna manera u otra, aunque vos y yo no nos conozcamos, vos me viste crecer y entonces me conocés de chico, ¿viste? Y ver crecer a alguien genera, sin lugar a dudas, un lazo, ¿viste? Porque me escuchaste hablar distinto, me viste distinto y viste todo lo que fue pasando. Sos testigo de todo lo que me fue pasando. Entonces, eso creo que pudo entablar mi música un puente entre el público y yo que roza un poco esa cuestión medio familiar, ¿viste? Y de alguna manera, de la misma forma que yo crecí, bueno, en el seno de la familia, digo, los chicos que tenían 14 años en aquella época o años más, años menos, fueron creciendo conmigo, claro, y yo fui creciendo con ellos. Entonces, creo que ahí se da como esa unión generacional. Eso creo que puede ser uno de los motivos. Y por otro lado, pienso que también tiene que ver con que yo toda mi carrera, incluso cuando no escribía canciones, siempre apunté a un mensaje de cosas, o a un contexto o a una temática, de cosas que tienen que ver con la vida en general y con la libre interpretación. Y entonces, cuando uno habla de ese lugar, es muy probable que todos nos identifiquemos porque todos hablamos de lo mismo, pero en distintos contextos. Vos tenés una hija, me decías, y no sé qué edad tiene. Ocho. Ocho. Bueno, digo, en algún momento de la vida tu hija va a empezar a hablar de amor y... Bueno. A ver. En algún momento va a empezar a hablar de amor. Entonces, cuando empiece a hablar de amor, te vas a dar cuenta que va a estar hablando del mismo amor que vos hablaste a esa edad, pero de una forma distinta a como vos lo hablás ahora y sin embargo van a estar hablando de lo mismo. Y esas cosas, digo, nos pasan a todos y yo pienso que eso une mucho también. Ahora, si yo me dedicara a hacer canciones de amor, de repente, en las que yo hubiera contado mis historias adolescentes, probablemente el público se hubiera marcado en algo más adolescente. Pero yo siempre hablé del amor, por ejemplo, desde lo que para mí significa el amor, más allá de los contextos y las generaciones. Entonces, luego cada persona puede interpretar una canción mía más allá de la generación a la que pertenezca. Y...